Buenas, ¿cómo andan? Para el video de hoy me ven desde el auto porque nos vinimos, bah, me vine pero nos vinimos porque saben que yo siento que están acá conmigo, nos vinimos a un local en caballito que se llama DD2 Regalos, que es como un bazar que tiene un poquitito de todo fue muy famoso en Instagram, en TikTok, como que se hizo bastante viral así que decidí venir a chusmear a ver qué hay, mostrarles un poquitito cómo es el local y qué es lo que se encuentra y después vamos a hacer como un mini haul seguramente me compré algo, así que vamos a hacer como un mini haul de lo que me haya comprado pero bueno, acá estoy, por suerte encontré estacionamiento en la calle en Capital, sé que es difícil, así que ahora me voy a ir para allá y los voy a grabar un poquitito para que veamos qué onda. Bueno, así es el local por afuera es en Avenida Rivadavia y Parral en caballito, tiene otras sucursales el Instagram si buscan así, DD2 Regalos lo van a encontrar les dejo igualmente la dirección exacta escrita para que puedan chusmear así que es enorme, vamos a entrar bueno, claramente es de estos lugares que instantáneamente entrás y ya querés todo o sea, por ejemplo, yo ya quiero esto para poner delineadores y labiales y cosas así en el estudio, porque justo el mío se me está rompiendo así que bueno, no sé, hay literalmente de todo acá hay ice globes, cabinitas para hacer las uñas acá hay un montón de mascarillas, que bueno, todo lo que es piel y maquillaje a chequear los accesorios podríamos confiar, yo todavía ni entré y ya me agarré un carrito, por supuesto bueno, todo esto que son así tipo productos de skin care, lo mismo les voy a decir con el maquillaje yo no sé si confiaría, porque no sabemos bien de dónde vienen los ingredientes si está probado, etc. pero todo lo que es así como esto, por ejemplo, que se puede poner en heladera y está fresquito este tipo de cosas, o los accesorios como les dije, siento que re van acá tienen todos los productos virales ven por ejemplo, acá está el limpiador de brochas que es como que vos metés la brocha adentro y gira o sea, la ponés la brocha acá, gira y en el agua queda toda la suciedad, es electrónico para mí no es práctico si tenés que lavar un millón y medio de brochas pero bueno, ese restuvo, bueno, que hay unas brochas por 850 pesos todo este set ni idea la calidad miren, tenemos los rollers de Jade tenemos aros de luz, trípode a nosotros un trípode no, a no, es para poner los auriculares acá hay más brochas de maquillaje, miren la realidad es que los precios están muy muy económicos y los van a ir viendo ustedes bueno, apenas entramos, ven ahí está la puerta, recién yo vine por acá y apenas entramos está toda esta sección de skin care acá hay maquillaje que de nuevo, todo lo que es maquillaje me suena a que es tipo lo del barrio chino que no es muy confiable de comprar porque pueden ser réplicas acá tenemos Pink 21 que es la marca que sí está probada pero el resto, ven, son tipo imitaciones de Too Faced bueno, acá hay una clara imitación de la paleta de Jaclyn Hill por Morphe que no se parece para nada o sea, esto no es confiable para nada y puede ser muy peligroso para la salud de los ojos esta también es imitación de Morphe por Jeffree Star así que con eso tengan mucho cuidado porque esto no es seguro para la salud de los ojos maquillaje siempre compran marcas que sean aprobadas por ejemplo, Tejar es una marca que se consigue en 11 se consigue en barrio chino se consigue acá, por ejemplo pero es una marca que está aprobada es una marca que es re económica por ejemplo, esta paleta de glitter que ni idea qué onda la la probé, sale 950 pesos pero está aprobada, o sea, es segura no es una réplica, no es una imitación como estos de acá, que puede ser peligroso para la salud nuestra después, acá enfrente del maquillaje hay unas billeteras que se ven copadas ni idea, y están bastante baratas hay un montón de modelos diferentes bueno, miren, acá seguimos con la sección maquillaje ven que sigue habiendo imitaciones acá hay Huda Beauty imitaciones, ¿no? imitaciones de Maybelline todo esto es peligroso, de nuevo, yo sé que soy disco rayado todas estas copias pero es peligroso así que por las dudas no compren todo lo que sea réplica Pink 21 y Tejar son las únicas marcas de acá que están aprobadas que son seguras, son económicas, obviamente pero el resto que son imitaciones, no por ejemplo, acá hay varios correctores de Tejar y también tenemos la imitación del A3 Wine de Maybelline en esta pared de acá de acostado hay un montón, un montón de accesorios literalmente hay toda la variedad anillos, toda la variedad que puedan necesitar literal también hay tipo piercings collares de todo miren, acá hay cinturones que me parecen muy copados porque están buenísimos son económicos y son claves para levantar cualquier look estos así ganchos beige más claritos o así me encantan mismo también tienen estos de strass que ahora se están usando un montón si tienen quizás un total look negro esto levanta un montón acá hay más accesorios para las orejas literalmente, o sea, hay todo lo que quieran encontrar algunos broches para el pelo más clásicos y quizás más de niña como de decoración, digamos ahí hay clips mira qué tal será la calidad pero hay rubios y negros y bueno, ahí hay de colores más decorativos, digamos bueno, acá hay un montón de scrunchies de todos los colores que quieran tenemos mochilas pañuelos para poner un montón de mochilas re lindas están las mochilas, la verdad miren qué lindas esas con el culito del pato bueno, acá hay más scrunchies monios accesorios para el pelo todo un montón de colitas con pompones mal mi so de chiquita se volvía loca acá por acá hay un montón de vinchas de las que son más duritas varios pilusos gorritos de mini, de Mickey miren qué lindos billeteras que son bastante grandes más mochilas las mochilas están divinas les digo que miren esa qué linda esa también están re lindas después por acá tenemos como algo de lencería medias acá por todo de arriba hay más mochilas allá más de niñas quizás esta mochila me encanta a ver si es el precio bueno, ni idea no le encontré el precio a esta pero pongámosle esta sale 2.800 por acá hay llaveros un millón más de billeteras y más mochilas miren la cantidad de billeteras y mochilas que hay por acá miren que hay top deportivo ropita sigue viendo billeteras bombachas medias más mochilas y riñoneras más allá al fondo hay un montón de riñoneras carteras está lleno de carteras y mochilas miren están estas riñoneras como para hacer deporte que son como más finitas uya la descolive almohadas para viajar en avión allá hay correas correas justamente para mochilas y billeteras para cambiarle la correa niecas no si tienen que comprar un regalo claramente este es el lugar o sea es increíble miren lo que son estas medias no muero no muero con estas medias miren bueno acá hay tipo un montón de peluches 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 y acá hay una sección que me interesa por acá tenemos librería estos pinceles de librería bueno no sé si justo estos ahora voy a chusmear bien pero siempre les digo que para delinear los mejores pinceles son los de librería artística así que voy a empezar a chusmear a ver cuáles son finitos y chiquititos y me podrían servir para delinear por ejemplo este para un cat crease para labios me parecen increíbles de delineado yo uso así pero más finitos estos son bastante grandes bueno y acá hay un montón de cosas marcadores fibra tijeras liquid paper sacapuntas yo retenía estas sacapuntas de chiquita me encantan mini resaltadores cintas brillantina no para no para maquillaje eso es para papel y esas cosas vamos a borrar compases bueno de todo todo lo que es de librería miren acá hay plásticos con glitter esto para las nenas es divino los atores pastel acá hay biromes que estas me voy a agarrar porque siempre vienen bien acrílicos lápices más pinceles plastilina hay todo literalmente hay todo todos los colores acá hay un montón de cuadernos también esto no sé qué es pero me llama la atención simplemente porque tiene glitter y es rosa es como una carpeta hay más cuadernos hay un montón un montón de cuadernos literalmente uh miren gomaema con glitter a ella le llamaba todo lo que brilla ¿vieron? pues sí hay un montón de cartucheras de un montón de diferentes diseños calculadoras normales calculadoras científicas calculadoras científicas rosa lápices más resultadores más lapiceras esto no sé qué es bueno y acá hay estos organizadores que están buenísimos y hay más carpetas con un montón de diseños también folios separadores y por acá están cuadernos más clásicos digamos de los más baratitos de los más normales sale listado 150 cada uno miren este organizador de escritorio estoy ocupado bueno ahora pasamos a la parte de baño y de cuidado personal y acá tenemos corras de baño claves si ustedes no se la van a pegar todos los días es mejor tener de estas que son reutilizables por acá hay de estas mascarillas que se hidratan con algún tónico y algún serum y te las puedes hacer vos son tipo las mascarillas así de tela pero las hidratas vos con lo que quieras y acá vienen las mismas mascarillas pero con un potecito para mezclarlas acá lo mismo viene un potecito y una espátula rosa celeste como para mezclar las mascarillas varias marcas ahí están las borras de baño descartables digamos ruleros sin más mascarillas está lleno estas mascarillas ahí hay travel size ven estos potecitos así que les sirve quizás para ustedes transvasar sus productos un día que se van de viaje de rutina de cuidado diario de lo que sea y no transportan los productos tan grandes hay de diferentes tamaños y que tienen diferentes cosas miren ven este tiene potecitos chiquititos como para la crema el gel son muy tiernos vinchas de kinger esponjas de baño esto no se ven para que es pero bueno para el baño acá hay patas utilizables esponjitas tipo cisne esponjas de celulosa que son las que son las cosmetólogas esponjas descartables hay como un montón de supplies acá tenemos estupeantes para el pelo que estos son más gentiles porque no son de toallas son de microfibra más rinchas más esponjas más cosas de brillaje tipo elementos ahí me hay más frascos vacíos acá hay espátulas para aplicar y mezclar las mascarillas por ejemplo bueno pero acá hay un montón de arqueadores de pestañas diferentes literalmente el color y el tamaño que quieras un montón un montón un montón un montón un montón de brochas también o sea literalmente toda la cantidad de brochas que quieran esta es una brocha blender es la brocha fundamental 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 para maquillar los ojos sobre todo sin esta brocha no podemos arrancar bueno brochas hay millones no sé qué onda la calidad y medio que están así sueltas me parece un poco ravi pero bueno hay un montón literalmente miren la cantidad hay sets armados tenemos espejos y cepillos de pelo bueno acá hay más peines más cepillos estos cepillos así redondos para hacer brushing de nuevo todos los modelos tamaños colores todo lo que quieran bueno por acá entramos parece a una sección de cocina miren estos estas cositas para cerrar las bolsas también hay diferentes tamaños y colores amo y bueno acá hay compoteras estas bolucumpras de cocina que uno las ve y quiere todo no esto no sé para qué es por ejemplo pero lo quiero palitos estas botellitas que no idea hisopos acá tenemos un montón de ganchos para colgar esos sobrecinos no sé ah anilina miren anilina para tener telas eso no sé qué será más de estos clips para cerrar bolsas cucharas arre papas de mentira que no sé para qué se usarán nachos de mentira ah mirá están rotos es un broche miren un broche de nachos un broche de papas para colgar no es para colgar esto no sé para qué es tampoco sé para qué es acá tenemos como cubiertitos estos platitos para vianda más pierno para niños cubiertos abajo están por ejemplo estas tapas para tuppers más platos de este tipo como para nenes un temporizador un montón un montón de juguetes esto es para mascotas ah el otro lado también era para mascotas a ver si le conseguimos algo a harley a mi gatito bueno acá hay platos de comida unas riñoneras para perros ni idea allá hay como dinosaurios ese tipo de cosas vestiditos que no son necesarios mirá acá hay un montón para trípodes para poner celular estos cantinares de escritorio muy tiernos bueno acá hay más de las cosas típicas llaveritos esas cosas como regalitos tiernos estas platitas de café son hermosas hay flores saumelios cosas aromáticas de todo bueno ya volví estuve más o menos una hora ahí adentro o sea un montón y bueno yo estaba igual estaba filmando no pude filmar todo porque me retaron en un momento había un chico que era buena onda y me dijo ¿estás filmando para tiktok? no no para youtube después me pidió mi canal de youtube todo y otro que me dijo no se puede filmar te estoy mirando desde que entraste y no se puede yo tipo bueno a ver no sabía pero bueno me trató medio mal como que si me lo hubiese dicho bien ok así que dejé de filmar cuando me lo dijo saqué un par de fotos que eso me dijo que si se podía que ahora voy a ir insertando había o sea como les explico literalmente todo todo lo que quieran buscar había compré un par de cosas gasté 6 mil pesos bastante pensé que iba a gastar un poco menos cuando llegue a casa les voy a mostrar bien pero había de todo toallas cosas de baño para colgar cortinas un montón de utensilios para cocina moldes para hacer chocolates moldes para hacer velas tipo las velas de números de cumpleaños un montón un montón un montón de cosas o sea yo creo que todo lo que necesites para hacer nail art o para hacer uñas literalmente había de todo un montón de descartables de pestañas de todos los colores lo único que son en realidad los que yo uso para cejas que son los descartables de cerdas no son los descartables de silicona que son los que me gustan a mí para las pestañas yo pensé que iba a haber había descartables para labios había bueno ya les voy a mostrar que compré wipes para uñas literalmente de todo un montón de juguetes un montón de un montón de todo cubros cubos rubik compotera vasito jabonera todo lo que les ocurra todo lo que se les ocurra realmente estaba ahí está bueno literalmente si están buscando un regalo ahora me quedé como medio enojada porque me irritaron mal pero está bueno está bueno el lugar realmente o sea si tienen que comprar un regalo ahí van a encontrar todos globos globos de números globos normales velitas mates termos vasos térmicos almohada de todo literalmente de todo me voy para casa y les grabo y les muestro lo que les mostré lo que me compré yo perdón bueno acá estoy ya en casa y les voy a mostrar que fue lo que me compré como les dije gasté 6 mil pesos ahora que lo pienso creo que no me dieron ticket así que no tengo el detalle de las cosas pero creo que algunas cosas tienen precio así que eso les voy a ir mostrando estoy en mi cuarto hoy no estoy en el estudio perdón en cambio el setting voy a ir sacando de la bolsa a medida que me encuentre primero me compré como esta esponja barra guante de baño que nada la voy a lavar obviamente antes de usarla me la compré rosa por supuesto que nada me pareció copada siento que está buena mi esponja ya estaba bastante viejita así que era tiempo de cambiarla después me compré un trípode a ver si la esponja tiene precio la esponja me salió 4.80 yo me compré un trípode que yo ya tengo un trípode que es con el que grabo siempre los vídeos de youtube que está genial es de la marca Goya me encanta va con lo que grabo todo básicamente es el trípode pero quería tener uno para dejar acá en mi cuarto si bien ahora tengo o sea no grabo casi nada nunca en mi cuarto pero cada tanto me pinta ahora tengo como este mini aro de luz con el que estoy grabando ahora que tiene un trípode incluido pero me pareció copado porque este chiquitito es más transportable y no es tan caro como el mío de Goya o sea que si algún día me quiero llevar de viaje o lo que sea me llevaría este que me salió 750 re barato y es ahí ven entonces acá se puede apoyar el celular lo único malo es que es solamente vertical tipo solamente para instagram por ejemplo porque solamente para historias igual no creo que también lo podría apoyar de costado dije una una volvés se puede apoyar de costado también no lo probé todavía después veré que onda es bajito esto igual se regula ven ahí de costado mejor pero nada tendría que apoyarlo en algo si lo hiciera más alto me compré uno de los kits esos de viajes que viene con un potecito con spray como para chuf chuf este con pump que está bueno para todo lo que es gel de limpieza o crema también porque no una espátula que se me acaba de caer una espatulita y estos dos potecitos de crema o serum o lo que le quieran poner ustedes que nada me lo compré más que nada para llevarlo y dejarlo estos potecitos en la casa de mi novio porque siempre que me quedo a dormir ando llevando trayendo llevando trayendo la rutina así que la última vez le dije che mirá que voy a dejar un gel de limpieza una crema hidratante y algo más porque ya no quiero seguir llevando y trayendo el protector solar lo tengo siempre lo tengo siempre encima mío así que nada esto para eso compré también estas bolsitas estas bolsitas no esto cierra bolsitas para cerrar bolsas de comida de galletitas de lo que sea para tener en casa ni idea me tentó compré también un pincel liner que estaba en la sección de uñas de todo lo que era supplies para uñas y nada me pareció copado para hacer delineados finitos así que me lo compré para eso este me salió 3.50 estaba bastante caro o sea había más baratos pero este se veía como de mejor calidad estas son las webs que compré que justo me estaba quedando sin o sea la última vez abrí la última cajita que tenía hace tres días se llaman eyelash wipes wipes para pestañas eyelash son wipes para pestañas estas son las que yo uso para todo lo que es agarrar polvos a la hora de maquillar ya lo habrán visto en mi instagram tanto sea sombras como contorno cualquier polvo que sea compacto yo para usarlos en clientas uso estas wipes que no son como las de celulosa de uñas ven que son más como una friselina así que las vi y me parecieron increíbles justo para restockearme compré un cepillo también para dejar el no de mi novio palitos de brochette ah perdón no les dije cuándo me salieron estas están bastante caras pero siempre salen lo mismo porque son más caras que las nail wipes las de celulosa salen 480 cada paquetito me compré dos el cepillo me salió 890 había algunos más baratos pero este me pareció relativamente bueno la calidad y me gustó el color también compré palitos de brochette me salieron 200 pesos porque se recibió una amiga de hecho se recibió ahora ya en este momento que estoy grabando el video va a ser un par de horas y le hicimos tipo el cartel grande de soy psicóloga me recibí licenciada tanto y también unos cartelitos como para sacar fotos y esas cosas tipo soy amiga de la licenciada y ese tipo de cosas nada y faltaban justo los palitos para pegarlos así que me vino clave dos biromes de estas bic transparentes las bic crystal que nunca vienen mal son las que me gustan a mi con esto me arriesgué y compré dos espero que funcionen pero bueno compré dos de estos adaptadores de estos adaptadores así que en realidad no son adaptadores es como el enchufe porque tengo un montón de cables usb sueltos y me falta el enchufe así que nada de estos que vienen usb y el enchufe con las patitas torcidas como es en argentina me compré dos porque nunca vienen mal estos me salieron 3.90 cada uno después me compré también perfiladores que estos yo los uso como yo me hago depilación definitiva en el bozo igual antes de hacerme depilación definitiva también me rasuraba no me depilo ni con cera ni con nada el bozo hace tiempo sí ahora ya como casi un año dos años siempre se implementar en los perfiladores simplemente con estos me perfilo y me afeito toda la parte del bozo o todo lo que me quiera quitar pelo por así decir y bueno ahora como me estoy haciendo depilación definitiva también lo hago así que ya necesitaba porque se me habían terminado me compré también al final esta carpetita de glitter rosa para guardar hojas básicamente y dos cuadernos para tener ahora que arranco la facultad y necesitaba cuadernos nuevos que me van a venir bien de estos comunes la marca Aon y por último me compré esto que nada que ver pero lo vi y me tentó que no tiene el precio así que no sé cuánto me salió porque no me acuerdo son unos films que en teoría te hacen a prueba de lluvia los vídeos del espejo del auto o sea que en teoría vas a seguir viendo sin tener que bajar el brazo y limpiarlo cada tanto porque no se ve una mierda cuando llueve así que nada me tenté me tentó comprarlos para probar no estaban tan caros no me acuerdo ahora cuánto pero si estaban caros no los hubiese comprado solo para probar sin tener referencias pero bueno si les interesa les contaré los actualizaré por Instagram qué tal funcionaron porque tienen pinta pero bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado es un poco random no es el contenido que suelo hacer siempre pero bueno les tiré la idea del Instagram y les copó así que acá está el vídeo siempre cumpliendo sus caprichos por supuesto cuéntenme cuál fue su sección favorita del local hay un par que no les puedo mostrar bien 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 porque me echaron me dijeron que no filme más pero bueno cuéntenme si irían si ya fueron qué se compraron qué les parecieron mis compras si alguna les parece muy innecesaria o si yo siento que estuve bastante controlada así que nada déjenme todos en los comentarios que los voy a estar leyendo como siempre y las veo en un próximo vídeo en un próximo vídeo